Cuéntenos de qué se trata esta jocha, el prefecto de Pichincha. El motivo es, primeramente, para promocionar lo que tenemos en nuestra tierra de Pasto Calle y luego, pues, estamos buscando colaboración de parte, en este caso, de Cotopaxi y de Pichincha. Ya. ¿Para qué es la jocha? Cuéntenos de qué se trata. La jocha, específicamente, es para realizar las festividades del 24 de junio que se celebra la fiesta de San Juan de Pasto Calle. Ya. ¿Qué le han pedido al señor prefecto de... Ahora mismo lo hemos solicitado, lo que se refiere para la coronación de la reina, el sonido y también la banda sinfónica del Consejo Provincial de Pichincha. ¿Y qué les ha dicho? Bueno, sí nos ha aceptado, pues, en este caso, y esperamos ver resultados. Y cuéntenos de qué no más va a haber por las fiestas de San Juan de Pasto Calle. En este caso, está... Tenemos ya desarrollado el programa, en este caso, tenemos un... Ya un programita, digamos, preventivo, a lo cual ya está planificado, desarrollado. Con uno de los muros principales es lo de la coronación de la reina, los toros de pueblo, tenemos ruedas, tenemos el festival de la cebolla, tenemos expoferias, es que realmente invitados, pues, en este caso, a todos los cotidianos de aquí de la provincia de Cotofaxi, y especialmente a la tierra que ha emigrado de Pasto Calle, acá a la TACUMB, que regresen ahora para hacernos con esa ganabía de las festividades.